¡Suscríbete al canal! O sea, vean que irreal está esto, o sea, de que me he mandado a hacer Estoy muy feliz por el día de hoy, o sea, literal, es un domingo A pesar de que mañana tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Pero dejando eso a un ladito, me gusta muchísimo que me haya salido esta obra de arte La verdad, me encantó cómo se ve Antes de comenzar, no se te olvide suscribirte y activar tus notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues nada, bebé, si quieres saber cómo hice todo este maquillaje Ay, bitch, ya sabes qué hacer Como pueden ver, ya traigo hechas mis cejas y también traigo base El día de hoy voy a ocupar esta base Que la compré hace ya, creo que como un mes Pero no la había ocupado en cámara hasta el día de hoy Que es la Pro Finter de Fenty Beauty Ignoren estos swatches, lo estaba haciendo para ahorita los colores que voy a utilizar Es en el tono 200 cold Que para nada es mi tono Es un tono muchísimo más claro que mi piel Y aparte tiene como un subtono rosita Que no se nota mucho en cámara, pero sí tiene un subtono rosita También la agarré y la sellé con este polvo de Clean Color Que ustedes ya lo conocen, vean esta manera Como está, ya casi se me acaba literal Y bueno, ahora voy a agarrar y pues estoy buscando una brocha Que no la encuentro Voy a tomar esta brocha biselada Y con esta me voy a contornear Pero no encuentro mi contorno Voy a ocupar mi paleta de Clean Color Que ya ustedes conocen muchísimo Y con esta me voy a contornear Quiero hacer un contour así súper marcado, súper extra Se los juro que yo, o sea, literalmente estoy muerto O sea, yo estoy muerto Quiero, no sé, descansar Un día tomarme relajado O sea, todo este fin de semana O sea, estoy grabando este video en domingo para tenérselos el miércoles Todo este fin de semana he estado súper ocupado Aparte me he estado tomando fotos O sea, el día de hoy van tres veces que me maquillo Con esta van a ser las tres ya Porque la primera fue porque quería grabarles otro video Que el cual no me salió Creo que este fondo Este maravilloso y hermoso color de fondo Está maldito O sea, he intentado grabar Desde antes que pasara lo de mi celular Intenté grabar con ese fondo Ayer intenté grabar dos veces con ese fondo Hoy intenté grabar una vez con ese fondo Y no me sale, no me sale lo que quiero O sea, o se ve fea la edición O se ve feo los colores O no me sale el maquillaje Pero el chiste es que no me sale Está como medio raro Este, esto Pero bueno Voy a grabar con este Bueno, no voy a grabar Estoy grabando con este fondo Que tengo que es morado Y espero ya que este sí se vea morado No como otro fondo que tengo Que es más morado, más fuerte Y se ve azul Ay, bueno, ya Vamos a ponernos positivos Porque si no, luego No salen las cosas bien Voy a controlarlo también De paso mi frente Porque pues sí quiero un maquillaje Súper extra Y bueno, ya Vamos a controlarlo ya bien Y vamos a ponerle energía A este video Voy a agarrar lo que resta Del polvo de client color Y voy a tomar una brocha Voy a tomar esta brocha Que me gusta muchísimo Es sintética Y con esta pongo mi polvo Vean eso Y me voy a beigear La parte de abajo Del contorno Para que me quede un contorno Un poco más preciso Ok, bebés Y un poquito más de cerca Para que vean ustedes bien Cómo voy a aplicar todo esto Y cómo se va a hacer Cómo Porque me dieron el consejo De que hiciera como un tipo zoom Más cerca a los ojos Cuando hiciera las sombras Porque ustedes no lograban ver bien Cómo ponían las sombras Qué detalles tenía Y cosas así por el estilo Me agarré y me beigeé Lo que era la parte de abajo Casi no me la beigeé Pero ahorita estaré poniendo Un poquito más de polvo Porque la paleta que vamos a utilizar hoy Sí tiene un poquito de fallout Así que pues tenemos que procedernos Obviamente Traigo puesta la base Que me puse en todo mi rostro La traigo puesta en mis párpados Pero no la he sellado para nada Porque Esperen el tantito Voy a hacer una técnica Que he visto mucho en el canal De mi queridísimo Y hermosísimo Voy a tomar este labial De Huda Beauty Que se parece mucho Al ciclorama Que no funciona Espero y este sí funcione Y voy a agarrar Y voy a poner un poco De este labial En el párpado Así Lo voy a agarrar Directamente del aplicador Y lo voy a posicionar En lo que es Mi cuenca Voy a tomar Una brocha Para difuminar Y voy a difuminar Este labial Lo voy a exparcir bien Por lo que es todo Mi párpado Tipo como si fuera Una sombra Pero Lo vamos a exparcir bien Así como si fuera Una sombra Literal Ok Y ya con este tono Bien difuminado Voy a agarrar Y voy a tomar Mi paleta My Little Pony Que me encanta Porque bien Combina con mis uñas Mis uñas son holográficas Pero Holográficas O no sé Cómo se llame Este efecto Pero es el mismo efecto Que trae La carátula De este empaque Y voy a tomar Este tono Para sellar Este labial Que pusimos Este es Este es el tono Que voy a agarrar Y voy a tomar Lo voy a agarrar Con la misma brocha Con la que me puse Este labial Y este tono Es muy parecido A labial En serio Es muy parecido Pero es un poquito Más rosita Con ese tono Como les digo Vamos a sellar Este labial Y vamos a difuminar Aún más Ese borde Que se vea Y todo raya Ok Y ahora para dar Un poquito más De dimensión Voy a tomar Este tono morado Que estoy feliz 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 Porque no tengo Una sombra morada En las demás paletas Que tengo Y ninguna Tengo una sombra Morada Mate Así que pues Nos vamos a dar Un poco de vuelo Con esta sombra Y espero Y no acabármela pronto Y con este tono Lo vamos a poner En nuestra cuenca Y vean que hermoso tono O sea Se ve precioso Oh my god Voy a tomar El corrector Que utilicé En el video pasado Y con este Me voy a hacer Un medio corte De cuenca Ok Y en este medio corte De cuenca Principalmente Voy a tomar Este tono Aqua Que nunca He probado Un tono Aqua O sea Nunca He puesto Un tono Como este En mi párpado Y lo voy a tomar Con una brocha Plana Este tono Es mate No es luminoso Pero pues No importa Ok Y ahora voy a agarrar Y voy a tomar Esta brocha Para delinear Y que creen Vamos a hacer Algo diferente Voy a tomar Este labial De Kylie Cosmetics Y con este Lo voy a delinear Pero chequen Como lo voy a hacer No me voy a hacer El típico delineado Así de La colita Voy a tomar Del aplicador Voy a tomar Un poquito Y bueno No mucho Lo voy a poner En mi mano El delineado Que vamos a hacer Vamos a hacerlo Grueso Si Grueso Y bueno Ahora si Vamos a comenzar Ay Ya se que me van a matar Pero Pues Ni modo La paleta esta Trae Un tono rosa Que es este Que yo Yo pensé Y de hecho La había comprado Que ya le enterré La uña Siempre me pasa eso Porque Que estúpida Que yo pensé Que este rosa Era un poquito Más intenso Pero desgraciadamente No es O sea Me encanta el rosa Ustedes saben bien Que lo amo Y ese rosa Esta bonito Pero quiero Esta vez un rosa Un poquito Más potente Y ya se que Paleta Me va a dar Eso Ya están Ya han de estar Ustedes Hartos De ver esta paleta Pero Voy a agarrar Y voy a utilizar Mi paleta Sipping Pretty De Kylie Cosmetics Y voy a tomar Este tono 21 más Que es un rosa Como neón O sea Es que Este rosa Es legendario O sea Vean Este rosa O sea Veanlo Ya lo tengo Todo agastado Con una brocha Angular Voy a agarrar Y voy a tomar Este tono Y voy a sellar Este delineador Por así decirlo O este labial Haciendo nada más Presión Y o sea Vean esta diferencia Veanlo Si no lo pueden ver De verdad No los puedo ayudar Ok Y ahora voy a agarrar Otra vez El labial De Kylie Cosmetics Y voy a ponerlo En esta parte Voy a ponerlo Aquí simulando Un delineado Pero no vamos a delinear Obviamente Simplemente Lo estoy poniendo aquí Para después Tomar la brocha Para difuminar Y voy a esparcir Este tipo Delineado No Este labial Lo voy a esparcir Por toda esta parte O sea Quiero que quede Totalmente Desvanecido No quiero que se vea Ahí nada más recto Voy a tomar Esta brocha Y con esta voy a tomar El tono rosa De Zipping Pretty Solamente como que Voy A presionar ¿Sabes? Pues yo solamente Estoy presionando Y tratando De integrarlo Con ese morado Y o sea Esto creo que de pronto Se ve muy Seven Rings O sea Ahí bueno ya Me estoy haciendo Mucho estúpida Así que voy a agarrar Y voy a tomar La misma brocha Con la que apliqué El delineado La angular Y con esta brocha Me voy a aplicar El rosa Abajo de la línea De aguas Y listo De aguas De agua I'm back Con esto Porque quiero terminar Este video Bien Ahorita va Súper bien Hasta ahorita Así que estoy Súper contento No me agarré Y me quité El bake Solamente me agarré Y me puse Pestañas Y me puse Máscara de pestañas Para simular Las verdaderas Con las falsas Me voy a agarrar Y me voy a ruborizar Y ustedes No sé si nos había comentado Que yo nunca Había comprado Un rubor Y esta es la primera vez Que compro uno Es este de Bisú Y es en el tono rosa Porque Porque no Verdad Y bueno Vamos a agarrar Y nos vamos a ruborizar Obviamente Que voy a poner Demasiado Porque O sea No mames Quiero ver Súper Súper Cute Pasando a mi paleta Platinum Eyes De Jeffree Star Cosmetics Voy a agarrar El tono Eyes Cool Que es este Y es un tono Así como doradito Un poquito amarillito Con ese tono Obviamente Me voy a iluminar Y como labial Voy a agarrar Y voy a ocupar Este labial De Kylie Cosmetics Pero Ahorita Le voy a poner Un poquito de base En el centro Porque no me gusta Tanto Que es muy oscuro Y yo siento Que los tonos oscuros Me hacen ver a mi Más mayor Y me hacen ver Más hombre Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Vean este maquillaje Estoy irreal O sea Literal Me encanta muchísimo Como se ve Es un maquillaje Literal Perfecto O sea Se ve súper bonito Me hice esto Para acá Para que se viera mejor Y puedan apreciar Esta obra de arte Espero les haya gustado Muchísimo Tanto como A mi me gustó La verdad Estoy fascinado Con estos tonos O sea En serio Me encanta Recuerda que por aquí Te estaré dejando Mis redes sociales Para que corras Y me sigas Y pues bueno Yo te amo muchísimo Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video